Los bomberos de Tijuana festejaron su día este martes. Desde muy temprano colocaron arreglos florales en la estación central en honor a los bomberos que fallecieron. A las 11 horas acudieron a la tradicional misa en su honor en la iglesia de San Francisco de Asís. Después recibieron por parte del gobernador del estado Francisco Vega de la Madrid más de un millón de pesos en bonos. Desde voluntarios hasta el director de bomberos Carlos Gopar estuvieron presentes. El cadáver de un hombre decapitado fue encontrado en el cañón del Sainz la mañana de este martes. Fuentes policiales confirmaron que el hallazgo se reportó a las 8 horas en la colonia Zapata. Elementos periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado llevaron a cabo el proceso correspondiente. El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó la alerta de viaje, la cual incluye a los cinco municipios de Baja California. La alerta se debe al aumento de homicidios y se pide tener precaución principalmente por la noche, aunque se reconoce que hay hechos violentos de día que incluso han afectado a inocentes. La alerta fue pública este 22 de agosto en el portal de la Dependencia Federal Estadounidense.